Javier Correa tendría que regresar a Santos Laguna para la apertura 2022. Javier Correa deberá de reportar con Santos Laguna para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pues termina su préstamo con Racing de Santander de la Superliga Argentina, y los clubes no se han puesto de acuerdo con su transferencia. Según información del periodista César Luis Merlo, Racing busca comprar el 50% de su carta en 1.1 millones de dólares, pero Santos solo venderá el 100%. Santos estaría pidiendo 2.5 millones por el total de su carta, lo que Racing analiza, pues Correa no cumplió sus objetivos en este torneo. Correa llegó a Racing el inicio de la temporada 2021-2022 y jugó 38 partidos, donde anotó 14 goles en la temporada y una asistencia. En caso de no seguir en Racing, deberá volver con Santos Laguna, donde analizarán su permanencia o una posible venta a otro club. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.